Buenas aquí EFE para servirles y estamos aquí en Skywars The Hive MC y bueno vamos a ver qué tal se nos da y a ver si tenemos un poquito de suerte de momento pues oye esto no está nada mal vamos a coger esto aquí nos ponemos el casquito por aquí el casquito está para la quitamos de momento me quedo con ese hacha porque esta hacha quita bastante más que eso de aquí y esto fuera de momento y bueno vamos a picar porque aquí en este servidor los bloques por ejemplo los de hierro siempre dan por materiales lo de diamantes da algo de diamante normalmente pues da algo de armadura como acaba de tocar ahora los azules que son el lápiz da precisamente no tío no 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 me salvó de milagro vale habéis visto que tenía mala suerte o buena depende cómo se mire porque me ha gritado aquí un poco esto vale tenemos aquí a tope de de minar vamos a ver si no tenemos mala suerte o si nena muy bien vale esto está mejor de todas maneras vale vamos a poner aquí bloques y más bloques y un poco de comida así porque no vale aquí tengo más comida y vale quiero subir arriba porque vamos a coger esto ahí estamos muy bien vamos a quitar esto de aquí ahí está a ver si tenemos suerte y no nos toca pecher y nos toca otra cosa vale nos ha tocado una espada no hemos tenido tan buena suerte pero bueno no pasa nada y esto nos da un corazón o nos quita uno nos ha dado uno por el momento y la verdad hemos tenido un poco de suerte ahí vamos a hacer aquí esto aquí muy bien muy bien ahí está vale pues tenemos esto por aquí y esto por aquí licua y ya está esto fuera hombre esto es troleante no esto lo podemos dejar por aquí vamos a cambiarnos esto y yo que sé ya está es que no tenemos más no sé si podemos haber cogido un poco más de vale pico si que lo necesito amigo casi pico y eso no puede ser vale vale hemos tenido suerte y aquí el material más materiales vamos a ver aquí la suerte y aquí la suerte vale pues parece que de momento toca así un poco más tirando suerte no vale muy bien vale estamos en el mapa este que hay abejitas es muy bonito todo hay que decirlo me encantan las abejitas y a ver qué podemos hacer no sé no sé realmente estoy mirando así que cosas tengo pero vale tengo arco que eso es importante decirlo pero vamos tampoco es que me solucione la vida mucho no vamos a ir por aquí espero que no haya mucho lag porque en estos servidores grandes suele haber lag bastante por cierto los fines de semana vale aquí alguien que ya me está tirando entonces si es ese de ahí no me importa vale vamos a tirarnos aquí vamos a ir por aquí vamos a destrozarle el ala a la pobre abejita pobrecilla eh os digo por qué yo por qué yo por qué yo por qué yo vale estamos aquí nos colocamos esto por aquí por aquí licua pim pam pim pum vale no sé si hay que matar a este por qué sigue por qué no pero yo me lo cargo vale vamos a ver vale que hay muchos bloques en serio me ha dado algo raro me ha dado efecto de no sé de saltar un poquito no vale vamos a ver aquí qué más hay más nivel más diamantico más un casquito no está nada mal fuera casquito ese nos ponemos hola casquito nuevo ahora si tenemos suerte aquí vale pues si hemos tenido suerte yo creo más mira que lagazo me ha dado vale vamos a tirar cosas que no nos valen por ejemplo esto de aquí y esto de aquí es que si no no acabamos nunca vale muy bien hay uno de espectador y ocho jugadores que estamos aquí en juego así que vamos a quitarnos un poquito más muy bien hacemos así muy bien hacemos así vamos a ver si nos da vida nos la quita nos ha quitado una vida y nos ha dado otra vale me quería arriesgar digo que es la vida sin riesgo vamos a ver esto que hay aquí vamos a ver esto que hay acá vale y bueno donde está la peñusqui donde está la peñusqui que quiero matarla vale no sé que posición me ha dado pero telita mucho cuidado con este que este nos puede trolear vale tenemos aquí cosas de diamante yo es que lo pico para que no lo coja nadie de todas maneras no es por mi ya porque la verdad yo creo que vamos bien de diamante no me puedo quejar mucho de lo que he conseguido porque estoy aquí en el medio y la verdad que pues oye viene bien la cosa muy bien vale dicho esto vamos a subir aquí un poquito por aquí por aquí licua y vale hay un tío ahí ahí está le hemos dado una uy casi le damos otra hay una allí invisible o que es eso vale no sé lo que es eso vale están un poco lejos no digamos digámoslo así suavemente y la verdad es que eso nos mola vale cuando se abre el cofre cuanto queda para que se abra el cofre creo que el cofre jejeje vale ese sí que lo podemos tirar es que necesito un poco de acción amigos si metemos acción oh vale uy amigo mío vale se mete ahí el cobarde vamos a dejar que se quede allí acobardado ehm bueno pues nada voy a un pico mientras alguien se acerca tío a ver vamos a quitarnos porquerías de aquí porque es que no se puede estar contactado porquería aquí de hecho yo creo que todo eso podemos deshacernos de eso madre mía chaval esto también telita eh una madura de oro macho ahí está un poquito de esto un poquito de lo otro pim pam pim pum no sé realmente no sé por qué estoy cogiendo estas cosas porque realmente no sé vale los electricos están bien las cosas como son vale vamos a tirar esto por aquí vamos a tirar un casquete de estos por acá esta paradita por aquí también y este pico y este pico fuera y esto también fuera y esto pues lo dejamos aquí por si acaso aunque no lo quiero para nada pero bueno vale vale se ha abierto esto cogemos aquí un poquito de todo esto pim pam pim pum vale vale bien tenemos varias cosas la primera que me gusta son las enderpearls aquí esto de los bloques y y la segunda cosa que dije yo que me gustaría hacer ahora mismo eh vale es ponerme esto aquí por ejemplo aquí ahora mismo y pues ponerme aquí a tope es que si no no vamos a hacer nada entonces me pongo aquí unos pocos bloquesicos y me parece que voy a saltar con la enderpearl a cualquier lado de estos para machacar aquí a a la peñuski vale y los limos se mueren solos los pobres es que es una lástima me está persiguiendo este durante toda la partida vale te he quitado el sufrimiento porque es que el tío sufre como no sé está persiguiendo toda la partida el pobre dando vueltas y el caso es que se ha muerto solo porque yo no he hecho nada y ya estaba muerto pero bueno vamos a ver eh vamos a quitar esto de aquí y esto de aquí fuera también mmm esto fuera y ya está ehh voy a hacer una prueba vale se activa solo vale eso está bien está bien saberlo para la próxima vale entonces nos quitamos esto nos ponemos comidita por ejemplo aquí está muy bien y yo creo que se yo creo que venga vamos ya para allá a ver quién me ha tirado algo que no ha sido el tonto que me ha tirado algo que voy a poner ahora mismo anda amigo que yo no sabía aquí nada que había de esto de aquí y hombre un sarners 1 se nota bastante no o sea que me das tú un breaking pues mira un breaking no me interesa ahora mismo pero protección 1 sí y si tú me das también protección 1 esto ya es otra historia eh esto ya es otra historia entonces hacemos así pim pam pim pum oye pues pues ya con estas cosas me lo pienso un poquito más no hacemos así y dice power 1 ahí estamos vale de hecho vamos a quitarnos aquí la pechera la ponemos aquí un breaking un breaking que mala suerte tío y las boticas vamos a ver las boticas a ver hasta aquí espero que no nos ataque nadie ahora justo feather falling mira pues feather falling ha dado a por saco protección 1 vale mejor eso que nada no vale estamos aquí un poco encantaditos encantados de la vida de hecho vale sarnes 1 ahora si hay un yunkio por ahí abajo podemos hacernos un sarnes 2 y vamos a ir por aquí tranquilamente pim 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 no tío no 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 a ver un momento un momento un momento un momento vale estamos dando aquí un poquito oa me he quedado aquí atascado macho me ha intentado dar el tío, se ha tirado, se ha caído el tío no se ha caído, ¿no? o si se ha caído, vale, si se ha caído vale, vamos a ver con tranquilidad, sin prisa sin prisa, sin prisa, con tranquilidad vale quedamos tres jugadores ¿dónde están los demás? ¿dónde están los demás? a ver, amigos ¿dónde estáis? vale, vamos a coger aquí un poquito de esto vamos a dejar esto por aquí vamos a dejar esto por acá ahí está, nos vaciamos esto vale, pues vamos a a buscarlos, ¿no? ¿o no? es que si nadie habla, macho hay uno allá arriba o sea, uno un un ese como de muerto, ¿no? vale, pues sinceramente no sé tío, macho es que esta gente, vale, hay uno allí vale, por fin vale, 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 vale hay uno allí y eso es importante saberlo porque no sé si si atinaré y voy, 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 voy ahí está, ahí está, ahí está vale, uno menos vamos a coger todo lo que podamos coger así de que pueda valer realmente es nada y vamos a ver wow, chaval que están quemando ahí todo eso ah, mirale, está allí vale, pues vamos para allá mientras comemos un poco ahí estamos vamos a subir ahí arriba porque está el tío ahí arriba y quiere peleilla quiere mandanga así que vamos a por él vamos a ver vamos a ver qué tal la verdad es que este Skyward yo no lo he jugado antes entonces no puedo decir que que tenga mucha experiencia pero me está gustando mucho me parece muy original es distinto a los que ya se conocen entonces vamos a ver vamos a intentar subir ese me quiere trolear bastante entonces vamos a ver si podemos subir por aquí vamos a ver espero que no me tire el tío vale, no tengo bloques de estos o sea que hay que tener mucho cuidado porque un chaval esto que va mucho y duele así que hay que ir con mucho cuidado no, ya me he quemado vale, no pasa nada me he hecho esto tranquilamente vale vale está el tío allí vale entonces no, me he pasado mierda no, 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 no me he caído aquí me he caído para acá vale, no pasa nada vamos a no, 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 no no, no, no te tiro, te tiro te tiro bueno, chaval bueno, chaval bueno, chaval menos mal, macho menos mal porque me ha costado muchísimo así que nada si voy a suscribir o algo pronto aquí es que hay igual de hype emceeer chao no, 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 no no, no, no